Hoy es miércoles de la cuarta semana de cuaresma, 17 de marzo. Hoy también se celebra la memoria de San Patricio, patrón de Irlanda. Él evangelizó Irlanda, de hecho hizo que el cristianismo tomara raíz allí en ese país, que es el momento del país más católico de Europa. Irlanda mandó muchísimos misioneros a evangelizar a Europa y también en el siglo pasado, en el antepasado, miles y miles de misioneros y misioneras dejaron Irlanda y se fueron alrededor del mundo. Muchísimos religiosos y sacerdotes en Estados Unidos, en África, en Asia, en Latinoamérica. Fue una gran iglesia. Y pidamos por todos los misioneros irlandeses, pidamos por todos los católicos de origen irlandés. Muchos en Estados Unidos tienen ese origen. Todos los Murphy's, por ejemplo, los Kennedy. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 5, versículo del 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso, los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces, Jesús les habló de estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y sólo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que éstas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien, para la vida. Los que hicieron el mal, para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo o juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Vamos a leer los evangelios de San Juan por dos semanas, y estos evangelios están llenos de sentido, de una profundidad teológica. Por eso el signo del evangelio de San Juan es el águila, que mira desde arriba, tiene una capacidad de ver una perspectiva bien profunda. Ahora, algunas ideas simplemente para que ayuden en nuestra meditación. A Jesús lo persiguen no solamente porque cura en sábado, sino porque se hace pasar por Hijo de Dios, porque llama a Dios su Padre, y de alguna manera se iguala con Dios. Los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios, que era Yahvé, para no nombrar el nombre de Dios en vano, pero Jesús lo llama Abá. Es una de las palabras ciertísimamente que Jesús dijo. Ningún judío se hubiera atrevido a llamar a Dios, como Abá. De hecho, en el prólogo de San Juan, en el capítulo uno, leemos del principio que decía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Segunda cosa, hay esa relación de intimidad entre el Padre y el Hijo, al final de cuentas. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que el Padre lo envió. El Hijo hace lo que el Padre hace, al final de cuentas. El Padre ama al Hijo. Esa relación, lo que escuchábamos en el Evangelio del domingo, tanto amó Dios al mundo, que le manda a su Hijo unigénito. Tercer punto, es la hora. La hora en el Evangelio de San Juan, es el momento de la crucifixión. Cuando Jesús, como decía el Evangelio también, el domingo pasado, como hoy se levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado. Esa es la hora, y para eso ha venido. Es la hora del juicio, donde se descubrirá la verdad. Y finalmente, la resurrección, unos resultarán para la vida, y otros para la condenación. Y la vida eterna empieza ya aquí, cuando nos decidimos en creer en Jesús, en hacer las obras de Jesús. Hoy es miércoles. Recordamos, también es el tercer día de los Ejercicios Cuales Males, la misa de siete, y terminando tenemos los Ejercicios Cuales Males con el Padre Enrique. Te invitamos, te invitamos, participa. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón, y deseo recibirte dentro de mi alma. Para ya que no lo pueda hacer sacamentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Comparte este video y ponle like. Dios te bendiga, hoy y siempre. Amén.